Cristo, la buena risa Perdóname señor, cuantas veces yo te fallé Levante la mano arriba y dilo Perdóname señor, cuantas veces te señoré Sabiendo que me amabas, vení yo bien 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 Ay dilo mi hermano, dilo Y yo reconozco señor, yo me falta por cambiar Yo reconozco señor, yo me falta por cambiar Este corazón duro, corazón cámbialo señor Este corazón duro, corazón cámbialo señor Sí señor Reconozco señor, que necesito por cambiar Así es Cambia tú mi vida padre Y esa vueltina con gozo Y una vuelticita con gozo Y otra vuelticita con gozo Arriba la manito, vamos Arriba la manito, arriba la manito Arriba la palmito, arriba El, 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 el fio Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita para Cristo Y eso sí Perdóname señor Ahí dilo ¿Cuántas veces yo te fallé? Perdóname Señor ¿Cuántas veces te señoras? Sabiendo que me amabas, de ti yo me alejé Sabiendo que me amabas, de ti yo me olvidé Sabiendo que me amabas, de ti yo me alejé Sabiendo que me amabas, de ti yo me alejé Yo reconozco Señor, yo me falta por cambiar Yo reconozco Señor, yo me falta por cambiar Este corazón duro, corazón, cámbialo Señor Este corazón duro, corazón, cámbialo Señor Este corazón duro, corazón, cámbialo, Señor Este corazón duro, corazón, cámbialo, Señor Y a su nombre Que vino, que vive Vamos, levante las manos arriba Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas, las palmas, las palmas arriba Gloria a Dios Muchas veces Conociendo la palabra de Dios Le fallamos a Él Dice fuerte Sabiendo que me amabas Y yo me alejé Y díselo varones De ti yo me olvidé Más fuerte dice Las hermanas Sabiendo que me amabas De ti yo Dilo mi hermana Sabiendo que me amabas Vamos a la hora con las manos arriba Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Que vive Que vive, que vive Que vive, que vive Que vive, que vive Y levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Porque Él vive para siempre Él reina para siempre Y a su nombre, a su nombre Y a su nombre Ahora las hermanas, a su nombre Ahora las hermanas, quien vive En las nubes En las nubes Él vendrá En aquel día final Cristo pronto volverá Por aquellos que el amor Cristo pronto volverá Por aquellos que el amor Por aquellos que el amor Ahí dice Ahí dice la iglesia Ahí dice la iglesia Ahí dice la iglesia Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Que vive, que vive Cristo vive Que vive, que vive Levanta las manos, arriba para Cristo Y levanta las manos, arriba para Cristo Eso Arriba hermanos Arriba con gozo Y esa vueltecita Y otra vueltecita Con gozo Eso sí A ver En las nubes Él vendrá En aquel día final En las nubes Él vendrá En aquel día final Cristo pronto volverá Por aquellos que el amor Ahí dice la iglesia Cristo pronto volverá Por aquellos que el amor Por aquellos que el amor El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará El sol se oscurecerá Al ver la gente llorar Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Lleno de gozo estará Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? No pares hermanos Sonríe que Cristo te ama Y a su nombre Eso Eso Vamos 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 Y dice así El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Lleno de gozo estará Arriba la manito Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Más dos hijos del Señor Lleno de gozo estará Lleno de gozo estará Y la iglesia que sea de aniversario ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y seguimos alabándola al Señor Y esto suena Y dice ¡Azón! Y vamos iglesia A ver, vamos las palmitas arriba Vamos las palmitas arriba Vamos las palmitas arriba Y vamos las palmitas arriba Arriba, arriba ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Eso! Y levanta las manos, alávales Levanta tus manos, alávales Y levanta tus manos, alávales Arriba las manos, alávales Arriba las manos Dando palmas al Señor Arriba las mando Dando palmas al Señor Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús A ver, vamos todos Danzando y danzando y alabaré Señor Jesús Danzando, danzando y alabaré Señor Jesús A ver, vamos listo a la iglesia Y a su nombre Y todos vosotros quien vive Ahora levanten las manos arriba Vamos declarando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a las llamadas vamos Alaba, alabaré, 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 alabaré Y una vuertecita para Cristo Y una vuertecita para Cristo Como son, como son Vamos Arriba las mando Dando palmas al Señor A ver, todos Arriba las mando Dando palmas al Señor Eso Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús Como son, como son Danzando y danzando y alabaré Señor Jesús Danzando, danzando y alabaré Señor Jesús Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús Saltando, saltando y alabaré Señor Jesús Saltando y alabaré Señor Jesús Danzando, danzando y alabaré Señor Jesús Danzando, danzando y alabaré Señor Jesús ¡Vamos hermanos! Hoy te alabaré Señor Porque tú eres bueno Porque para siempre tu misericordia ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto dice el amén? ¡A su nombre! ¡Quién vive, quién vive! ¡Uh! ¡Y ese rico de tu vida! ¡Quién vive, quién vive! ¡Cristo vive! ¡Levanta las manos al aire! ¡Levanta las manos al aire! ¡Levanta tus manos al aire! ¡Levanta tus manos al aire! ¡Feliz aniversario a la iglesia! ¡Oíse! ¿Cuándo estaba yo lejos de Señor? ¿Cuándo estaba yo lejos de Señor? ¡Ahí díselo! Una buena semilla en mi corazón Calió una buena semilla en mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios ¿Quién cambió mi vida para la gloria de Dios? ¿Quién cambió mi vida para la lluvia de Dios? ¡Dice fuerte! ¡Bendito Señor! ¡A veces! ¡Bendito Señor! Que se escuche, que se escuche La honra y la gloria La honra y la gloria sea paz ¡Eso, mi hermana! Y a su nombre Esa fuertecita para Cristo Esa fuertecita para Cristo Esa fuertecita para Cristo Santando y danzando, Santando y danzando, Santando y danzando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Glonia y danzando, Santando y danzando, Santando y danzando, Santando y danzando... ¡Aleluya! ¿Dónde estaba yo? Dilo ahí ¿Dónde estaba yo? Así es Una buena semilla en mi corazón Ahí dilo Una buena semilla en mi corazón Aleluya Esa semilla fue la palabra de Dios Díselo Esa semilla fue la palabra de Dios ¿Quién cambió mi vida para la gloria de Dios? ¿Quién cambió mi vida para la gloria de Dios? ¿Quién cambió mi vida para la gloria de Dios? ¿Quién cambió mi vida para la gloria de Dios? Es por eso que levanto mis manos arriba ¡Vamos! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! Arriba la mano, arriba la mano, que vive, que vive Cristo vive, que vive, que vive Cristo vive, que vive, que vive Alábele con gusto Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Eso sí, vamos Bendito Señor, bendito Jesús Bendito Señor, bendito Jesús La honra y la gloria sean para ti 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 Aleluya Y a su nombre, gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Más fuerte, más fuerte, eso ¿Quién vive? ¿Quién vive? Alábala el Señor Dios de la gloria Adórala, miéntese y respira Gloria a Dios Adelante Pastor David No se bendiga Y todos mis hermanos, feliz de este amor de los olivos Feliz aniversario Tres años acelerados en el camino de Dios Él, 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 Él Cristo vive Número Número ¡Esta vueltecita para Cristo! ¡Esta vueltecita para Cristo! ¡Como dice! Jesucristo, perdóname Padre, Espíritu Santo, consola mi alma ¡Alábalo Señor! Señor Jesucristo, perdóname Padre, Espíritu Santo, consola mi alma ¡Levanta tu manito arriba y dilo! Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más plegar Quiero vivir para ti, ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más plegar Quiero vivir para ti ¡Eso! ¡Dé a su nombre! ¡Dé a su nombre! ¡Gloria, Líaser! ¡Dé a su nombre! ¡Gloria, Líaser! ¡Viva, viva, viva! ¡ Cristo, vive! ¡Arriba, levanta las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Quién vive, quién vive! ¡Cristo vive! ¡Como ser ministerio de la banda! ¡Criplación de César en Perú! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vamos, niños! ¡Adónale! 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 ¡Ey, ey, eso! ¡Cristo vive! ¡Genial! ¡Por Dios! ¡Adónale! ¡Señor Jesucristo! ¡Perdóname Padre! ¡Esperito Santo! ¡Corzon a mi alma! ¡No sé si levanta su mano y dile! Señor Jesucristo, perdóname Padre, Espíritu Santo, consola mi alma Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más pecar, quiero vivir para ti Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más pecar, quiero vivir para ti ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Que vive, que vive! ¡Cristo vive! ¡Esa puentecita para Cristo! ¡Esa puentecita para Cristo! ¡Esa puentecita para Cristo! ¡Comozo, comozo! ¡Arraba la toda! ¡Arraba la toda! ¡A Cristo que vive! Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más pecar, quiero vivir para ti Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más pecar, quiero vivir para ti ¡Eso, seguimos, seguimos! ¡Quién vive, que vive! ¿Y dónde está la palma para Cristo? ¡Vamos! La palma, la palma, la palma, la palma salida ¡Y ese grito de jubilo! ¡Y ese grito de bien! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Que vive, que vive! ¡Cristo vive! ¡Levanta tus manos, adórate! ¡Levanta tus manos, adórate! ¡Vamos saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Eh, eh! ¡Vamos saltando siempre como son! ¡Levantando la mano hasta arriba del cielo! ¡Quieres y vos! A Jesucristo quieres tener, acepto y mismo en tu corazón Nunca dejes para mañana, porque mañana atardecerá ¡Escúchame amigo! A Jesucristo quieres tener, acepto y mismo en tu corazón Nunca dejes para mañana, porque mañana atardecerá ¡Vamos saltando! Salta, salta como David Así salta bestia con David Danza, danza como David, así danza bestia con David ¡Aleluya! ¡Vamos saltando, vamos danzando! ¡Vamos saltando, vamos danzando! ¡Vamos saltando, vamos danzando! ¡Doni, adiós! ¡Alaba, adórale, alaba, adórale! ¡A Cristo! ¡Así es mi hermano! ¡Siempre alaba al Rey de Reyes! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Como ya la alaba al pueblo de Cristo! ¡La iglesia, amor, de los orribos sea su nombre! ¡Quién vive, quién vive! ¡Aleluya! A Jesucristo quieres tener, a santo y mismo en tu corazón Nunca dejes para mañana, porque mañana atardecerá ¡Aleluya! A Jesucristo quieres tener, a santo y mismo en tu corazón Nunca dejes para mañana, porque mañana atardecerá ¡Vamos saltando! Salta, salta, salta como David ¡Saltando, salta, 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 salta! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Hoy una buendilla, otra buendilla, una buendilla, otra buendilla, una buendilla! ¡Hoy una buendilla para Cristo! Salta, salta como David, así salta ven siervo David Danza, danza como David, así danza ven siervo David Salta, salta como David, así salta ven siervo David Danza, danza como David, así danza ven siervo David ¡Oh, santo! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive, quién vive! ¡Cristo vive! ¡Quién vive, quién vive! ¡Aleluya! ¡Qué bendiciones para la iglesia! ¡Ustedes los olivos! ¡Cochabando, Bolivia! ¡Oh, santo! ¡Levanta la mano! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos cargando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡Quién vive! Desde que llegaste a mi vida, yo tengo paz y gozo en mi alma ¡Ahí, dilo! Desde que llegaste a mi vida, yo tengo paz y gozo en mi alma ¡Dilo, mi hermano, ahí! ¡Dilo! En tu presencia, mi gozo en tu presencia, mi Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, santo, santo! ¡Vamos, santo! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas, hermanos! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas, iglesia! ¡Gózate, mi hermano, aunque te falte dinero, aunque te falte todo! Desde que llegaste a mi vida, yo tengo paz y gozo en mi alma ¡Ahí, dilo! Desde que llegaste a mi vida, yo tengo paz y gozo en mi alma ¡Ahí, dilo! Aunque me falte dinero, aunque me falte riqueza En tu presencia me gozo, en tu presencia mi Señor ¡Ahí, dilo! Aunque me falte dinero, aunque me falte riqueza En tu presencia me gozo, en tu presencia mi Señor ¡A su nombre! ¡Que vive, a quien vive! ¡La palma hacia arriba para Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, por valle de sombra! ¡Gózate más, porque el Señor está con vosotros, iglesia! Aunque me falte dinero, aunque me falte riqueza ¡En tu presencia me gozo, en tu presencia mi Señor ¡Dilo, dilo, vamos! Aunque me falte dinero, aunque me falte riqueza ¡Dilo! En tu presencia me gozo, en tu presencia mi Señor ¡Así es, hermano! ¡Y a su nombre! ¡Quien vive, a quien vive! ¡Cristo, vive! ¡Eso, alábala, Señor! ¡Adóra, bendecenme a la vida! ¡Sí, Señor, levantamos! ¡Porque tú eres el dueño de nuestra vida! ¡Con esta alabanza nos vamos, querida iglesia! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Quien vive! ¡Cristo! ¡Feliz aniversario a la iglesia! ¡Monte de los Olivos! ¡Dónde están mis hermanos! ¡Levanten la mano arriba, arriba, arriba! ¡Feliz aniversario, Pastor David! ¡Dios te bendiga! ¡Sí, Señor, sigamos perseverando! ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Qué lindo es, habita todos juntos en armonía, iglesia! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡A seguir adelante siempre con Cristo! ¡Eh! ¡Sin desmayar! ¡Así es! ¡Sin mirar atrás! ¡Amén! ¡Porque Cristo está con nosotros! ¡Uh! ¡Eso! ¡Adelante, mi hermano Boris! ¡Cristian! ¡Una misión que cumplir! ¡Llevándolo a la danza! ¡Vamos las palmas arriba! ¡Vamos las palmas arriba! ¡Vamos las palmas arriba! ¡Dile! ¡Mori, Dios! Tu amor, yo no merecía Tu perdón, yo no merecía Y aún así, tú puedes cantar